Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En el transcurso de la guerra de Rusia contra Ucrania, un factor ha sido decisivo y es el factor del presidente Volodymyr Zelensky, quien ha jugado un papel absolutamente clave como constructor de la nación ucraniana, como quien ha creado una especie de poder internacional alrededor de Kiev, y de hecho, a lo largo de estos casi tres meses de guerra, Kiev se ha ido convirtiendo ya en una especie de capital en la que el orden internacional tiene que ver con su entorno y con su decisión política. Para entender qué es la figura de Volodymyr Zelensky como héroe, e incluso como héroe clásico, para utilizar una cierta terminología de la historia, vamos a hablar con el doctor Ricardo del Molino, quien es doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor del Molino, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor Patiño. Pues, profesor del Molino, yo quiero arrancar con esta pregunta. Es evidente el papel que está teniendo Zelensky, el presidente de Ucrania, en la guerra, y en un mundo post-heroico como era la Europa Occidental, en un mundo incluso post-moderno como era la Europa Occidental, pues vemos el retorno de la guerra, vemos el retorno de los héroes, vemos el retorno de la nación. ¿Cómo entendemos todo este montón de elementos que empiezan a desplegarse en el contexto de esta guerra? Bueno, pues, en primer lugar, lo que creo que tenemos que pensar es si realmente Zelensky es un héroe, bueno, tiene los atributos de héroe clásico o de héroe simplemente, o si nosotros queremos ver en él esos atributos que no veíamos antes en los otros líderes. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Sea como sea, tanto si él los encarna como si nosotros volcamos en él esos atributos del héroe clásico, lo que está claro es que este contexto de invasión de Rusia y de guerra, lo que nos está diciendo es que hay una sociedad occidental que quiere, que necesita un héroe, bien porque lo sea o bien porque nosotros queremos ver en Zelensky a ese héroe. Yo siempre cito a un autor que es Krakauer, que él, a partir del análisis del cine de entreguerras de Alemania, él dice que si hubiéramos analizado el cine alemán, nos hubiéramos dado cuenta que el público estaba buscando héroes, estaba buscando un héroe y luego, pues, por supuesto, llega todo el nazismo y Hitler, ¿no? Lo interesante es que esas producciones culturales nos estaban diciendo algo. Lo mismo pasaría ahora, si se daba cuenta, doctor Patiño, llevamos unas décadas sin héroes reales, sin políticos que encarnando, pero llenos de producciones culturales demandando esos héroes, ¿no? Desde las películas y los cómics de los superhéroes hasta, bueno, pues, una serie de atribuciones que intentamos dar a algunos, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que la importancia de Zelensky. No sé si lo es, un héroe, pero sí que podemos ver en él unas atribuciones del héroe clásico. Entonces, ahí no sé si él nos habla de él mismo o nos habla de nosotros. Ricardo, déjame, te pregunto algo aquí que es que me parece muy interesante lo que estás diciendo frente a esto y es que recordemos que en la figura de Zelensky es un abogado que se volvió cómico, que se volvió político, que se volvió presidente, además con esos giros históricos que son como entre la ironía y la paradoja, porque además era un héroe, era un héroe, una serie cómica, la que él hacía de presidente, que además tenía que luchar con la presión y la invasión rusa. Y luego llega la realidad y ahí es donde está la ironía y la paradoja a la vez. Tiene que enfrentar una guerra real que no veíamos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, una guerra que a la vez es clásica e imperialista por sus formas, sus mecanismos, sus estructuras militares. Y aparece Zelensky además acusado desde nazi, cuando además viene de una familia judía, soviética, que además parte de su familia judía soportó los campos de concentración y de exterminio, etcétera. Bueno, ¿cómo componer, cómo hacer una especie de composición, de cuadro de composición en este contexto? Pues mire, los orígenes de Zelensky yo creo que son básicos para la construcción de la figura del héroe que o vemos o que él es, o sea, que eso ya, que cada uno lo vea. Podríamos incluso pensar que es un mesías, porque si se da cuenta, él mismo hace una profecía con su serie de televisión, parece que es profética de lo que le va a pasar. Pero no, yo creo que no es un mesías. Es un héroe clásico, que es a lo que voy, y ese punto que usted dice que es un cómico, alguien de derecho, pero es que los héroes clásicos republicanos, sobre todo estoy hablando de héroes clásicos republicanos romanos, partían de ahí, partían de que eran gente normal. Acuerden, no sé, Zinfinato era un labrador, es gente absolutamente normal. Entonces Zelensky ya cumple eso lo primero. Cumple, primero, hasta físicamente es bajito, no cumple con un Aquiles, no cumple... Entonces, pero les pasaba así a los romanos. Él era normal, Zinfinato era un señor normal, era un labrador, en este caso es un cómico, y es uno más de nosotros, es uno más de nosotros. Y ese ya es un principio en la construcción del héroe clásico. Es uno de nosotros. De hecho, el doctor Patiño, si no sé, supongo que se han dado cuenta, él cuando incluso aparece en los parlamentos, desde el Parlamento Europeo a los parlamentos nacionales, o en todos los, en sus TikTok, él no aparece con rangos militares, él aparece como un soldado raso. Él aparece como los héroes, era uno más, uno más, que está destinado a salvar a la república, está cerca del pueblo, y entonces ahí viene su, lo que me está contando, su origen, ya empieza a ser un origen de un héroe clásico, es uno más de nosotros. Ese héroe clásico, el contexto y sobre todo la invasión, o un peligro externo, ¿qué hace? Le hace tomar coraje, liderazgo, como los héroes republicanos clásicos, es que les pasa, romanos clásicos exactamente, y le pasa a resistir, pasa a insuflar valor, pero es alguien normal, alguien normal. Miren que él nunca aparece, él nunca aparece con rangos militares. Luego hay otra atribución que también se podría aplicar a su origen, que es por la serie de televisión y luego el nombre de su partido, es un servidor, es un servidor de todos, como los héroes clásicos. Él es alguien normal, del común, hay un contexto que le pide un liderazgo, un valor, un coraje, bien, pero es uno más, y de repente eso es súper importante, además como un atributo clásico, perfecto, y es el bien de todos por encima de sí e incluso de su familia. Miren, si se dan cuenta, que hasta su familia no ha salido, supuestamente no ha salido Ucrania, es decir, está construido perfectamente como ese republicano romano cuya familia también se debe a la república, al bien común y está absolutamente identificado a ese modelo de excelencia política, absolutamente. Si me piden más atributos, bueno, pues cumple los de Plutarco, los de Tácito, cumple, cuando estamos leyendo desde los estudios de recepción clásica, leemos a los héroes, son perfectamente atribuibles a todo lo que está haciendo y cómo se está construyendo Zelensky. Hombre, había una cosa absolutamente moderna, que son las redes, que es el TikTok, que es el Instagram, que eso es absolutamente moderno. Pero eso también es lo que le hace interesante. La figura del héroe estaba monopolizada por las monarquías hasta el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII pasa el pueblo con la Revolución Francesa y entonces ahora que veríamos con él, vemos un paso más. Vemos a ese héroe de la Revolución Francesa que está evocando al héroe republicano romano de la antigüedad, pero con unos nuevos mecanismos y herramientas de difusión de sus ideas. Y entonces ahí es la maravilla de Zelensky, ¿no? Es como ha utilizado... Sí, perdóneme. Déjame te interrumpo ahí. Es que me interesa mucho la religión francesa porque me acuerdo del historiador británico Charles S. Dale sobre su trabajo sobre Napoleón, las guerras de Napoleón y cómo Napoleón se proyectaba como un soldado más. Se vestía con uniformes sin insignias, una carretera común de soldado común. En la trinchera comía lo que comen los soldados. De hecho, comía cebollas fritas con papas fritas, con setas fritas, etcétera, o cocidas y tal. Y era lo que normalmente comía incluso cuando era primer cónsul, cuando era emperador, etcétera. Pero con una diferencia. Napoleón se construyó conscientemente como el héroe, según dice Charles Dale, mientras que pareciera ser que Zelensky llegó fortuitamente a su condición de héroe. Sí, pero ahí cumple perfectamente, volvemos a la antigüedad, cumple perfectamente el modelo de la antigüedad. Fincinato, Bruto, Camilo, Horacio Cocles, Estébola. La mayoría no estaban destinados, ni construyen ellos su leyenda, su imagen, su modelo. Es verdad que Napoleón se te lo hace. Entonces, por eso sería una vuelta a la antigüedad, una nueva apropiación de la antigüedad, la que hace la figura de Zelensky, por la que nosotros hacemos, a través de Zelensky, de ese héroe clásico. No está construido, pero es que coincide. Es que así tienen que ser los héroes romanos republicanos. Son uno más. No están llamados. Por eso le decía antes que algunos hablan de Mesías. Napoleón tiene una parte de Mesías. Tiene una parte, en este caso, no lo tendría. También, a lo que me está usted diciendo, yo creo que el libro de Taleb, el de jugarse la piel, nos lo estaba también contando. Ese nuevo líder que ya no estaba, es el nuevo líder que tiene que bajar, pero no como Napoleón, sino uno nuestro que se tiene que enfangar con nosotros, que tiene que ponerse al principio. Eso también es Zelensky. Eso es Zelensky. Y además, para nada, cumpliría perfectamente, habrá que ver en el futuro, si realmente él está cumpliendo con el modelo de excelencia cívica republicana romana. Si es verdad que esa estructura de héroe está ahí, en Zelensky, cuando acabe la guerra, él tiene que volver a ser un anónimo. Tiene que ser alguien más del pueblo. Pero veremos. Cosa que Napoleón no lo hace. En ese contexto, ahí aparece la relación entre héroe y nación. Y lo digo además por los discursos de Vladimir Putin y Kremlin diciendo, Ucrania no es una nación aparte de Rusia. No hay un Estado ucraniano aparte de Rusia. Nunca existió una Ucrania independiente. Y luego vemos historiadores tan importantes como Sergi Ploqui diciendo, bueno, hay una historia ucraniana aparte de Rusia. Una historia antes del dominio de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, etcétera. Y hay una historia de dominación de los ucranianos. Y luego están todas las historias del siglo XX, los trabajos de, por ejemplo, de Anna Feldbaum o de Timothy Snyder sobre la represión constante de los ucranianos, etcétera. Y surge una nación y una nación, de alguna manera, si se quiere, incluso martirizada, que no tenía claro dónde estaba. Y solo con la guerra y el heroísmo, la nación vuelve y surge. De nuevo estamos frente a un mecanismo clásico. Yo es que tengo mis dudas de que él sea nacionalista. O sea, él está construyendo un héroe por encima de las ideologías de derecha e izquierda y por encima de las naciones. De hecho, si analizamos los discursos de Zelensky, por eso él también es tan importante, él sabe perfectamente cómo usar políticamente la historia, el pasado. Y es verdad que él siempre acaba con gloria ucranianos. Pero si se da cuenta, el principio básico de sus discursos en los diferentes parlamentos, en los que utiliza también hitos históricos, en Estados Unidos les habla de Pearl Harbor, en España les habla de Lernica, es decir, conoce perfectamente la historia, que casualmente su personaje en la serie de televisión es un profesor de historia. Pero a lo que voy, es nacionalista, si usted se da cuenta, el principio básico que él defiende es la libertad y la democracia. Pero sobre todo la libertad. Siempre está diciendo la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Y quiere con eso hacer su guerra, no una guerra de solo independencia ucraniana, de liberación ucraniana, sino está incluyéndonos a todo el mundo occidental con un principio que es la libertad. Entonces yo no sé si él está activando el nacionalismo tal y como siempre lo habíamos visto. Lo que sí que está claro, y le dejo para, si quiere otra pregunta, lo que sí que está claro es que esta invasión de Rusia a Ucrania ha puesto otra vez de relieve todo el uso político público de la historia. Habermas estaría absolutamente maravillado, ¿no? Desde Putin, desde Putin, desde el discurso, si no me acuerdo más, del mal del 23 de febrero, está lleno de uso político de la historia, hasta el propio discurso de Zelensky del 24 de febrero, que está repleto de la historia. Entonces, también, independientemente de la figura del héroe, lo que sí que vemos es un regreso a la historia, al uso político de la historia. Y ahí ya vemos qué consecuencias, si son positivas, negativas o qué... Sí, independiente de este asunto, la verdad es que esta es una guerra que se libra entre discursos históricos, es decir, es una guerra construida en discursos históricos, en reclamos incluso de ficciones de una especie de Rusia histórica, por ejemplo, o, digo, ficción en el mundo contemporáneo, reclamar al máximo el territorio de la historia que tenía la Unión Soviética en 1947, o recuperar la ficción de la Rusia imperial, zarista, etcétera, que además es muy curioso que esto aparezca en un mundo en el que suponíamos que este tipo de referencias no eran usuales, por lo menos al uso político de los líderes, de los estados, y en alguien que parecía tan calculador como Putin, termina no sólo un discurso histórico, sino embarcado en un discurso religioso como el de el patriarca Cirilo, y ante todo esto atacando a alguien que parecía una figura frágil y perdida, que era la de Zelensky. Exacto. Y hay que recordar a lo que usted está diciendo, doctor Patiño, es que esto no viene de la nada. Por ejemplo, Putin ha construido todo su discurso, su narrativa histórica que le va a legitimar la invasión, no la construye una semana antes, la lleva construyendo más o menos, más o menos, desde hace algo más de una década. Es decir, él va construyendo esa narrativa que la va poniendo en los medios de comunicación. Hay un libro que si, bueno, pues si no fallan las fuentes, en este caso periodísticas, hay un libro que se recomienda incluso en Rusia, en el 2007-9, algo así, de Filipov, que él plantea que es un manual de historia que, recomendado a los profesores, va a dar la redundancia de historia en Rusia. Y ahí ya vamos viendo esas construcciones de que Ucrania es el corazón de los eslavos, vamos viendo todo lo que luego Putin va a hacer. Es decir, no veamos, por eso es también tan importante estudiar el uso político de la historia. Usted sabe que yo me dedico a eso, y sobre todo el uso político de la antigüedad, el uso político de la antigüedad. Y yo, en varias conferencias, conferencias, hace años pongo, por ejemplo, y le invito, si quiere se lo envío, le invito a que lo busque, a esculturas y pinturas de Putin como Hércules. Y a mí me decían, pero ¿por qué nos cuentas? ¿Por qué es importante que Putin le estén identificando con un héroe civilizador como es Hércules? Y yo decía, porque se está construyendo una narrativa sobre él que no sabemos a dónde va a llegar, pero se está construyendo. Entonces, cuando me decían, estudiar esos usos políticos, ¿de qué sirve? Y ahí viene la palabra. Conocer es reconocer. Y cuando vas conociendo esos usos, cuando ocurren, los reconoces. Y entonces, ahí el valor de seguir estudiando historia, que nos la han quitado y cada vez no la agitan más. Y cómo van utilizando, porque luego eso legítima cosas como la invasión de Ucrania. De hecho, lo que dices de la escultura, hay una escultura feísima de Putin como Hércules que se produjo después de que salió a cazar un tigre y no sé qué, y salía con el torso desnudo. Además, en la figura del macho clásico, guerrero ruso, ni siquiera un guerrero occidental sin un guerrero ruso, euroasiático, que sabía que dominaba las armas, que cabalga, que da y viene, reivindicando una especie de perspectiva absolutamente clásica, frente a un cómico despistado como Zelensky. Eso es lo que él no pensaba. Yo creo que ahí me puedo estar equivocando, pero yo creo que Putin ahí no lo tenía claro. Él pensaba que se había construido una narrativa histórica, un discurso, una imagen de él de zar, de tal, de Hércules, de un nuevo Hércules, pero yo creo que la sorpresa ha sido ese cómico, un señor, que luego podemos ver si no, pero no esperaba que ese señor iba a liderar, iba a liderar un pueblo y a través de que las atribuciones clásicas, de verdad, es cincinato, o sea, él es cincinato, o es bruto un hombre cualquiera, que la república le pide que siga y que dé su vida, y que dé su vida por encima de todo, o sea, que esté ahí. Entonces yo creo que eso, en esa construcción de imaginarios y en esa no se esperaban a Zelensky. No se esperaban que cuando Estados Unidos, y es cierto que fue así, le dijo que, bueno, que podía salir de Ucrania, él dijera que no, que se quedaba. Eso no lo esperaban. Y eso yo creo que es único también y es relevante en este contexto bélico. De hecho, a diferencia de Ashraf Ghani, el último presidente de la República de Afganistán en agosto, que fue el primero que salió yendo ante la toma de Kabul. En cambio, Zelensky se queda, enfrenta la guerra hasta allí. ¿Hay un contexto, Ricardo, que me parece importante preguntarte esto y es el intento de asesinato contra Zelensky pareciera fortalecer su condición de figura heroica? Claro, claro. Y también, por ejemplo, no solo los intentos. También si se dan cuenta en esta construcción del héroe, están los intentos de asesinato, su debilidad, pero a la vez su fortaleza ante eso, y su familia, que lo he dicho antes, su mujer es muy importante, más importante de lo que pensamos. Es una mujer que en Instagram, como las matronas romanas, las esposas de los héroes, dice que no tiene que tener pánico, no tiene que llorar. Eso es puramente romano. Y luego tiene otra parte. No se van, le intentan matar, la familia, el poder común, y luego el villano, que es Putin. Putin está construido además y ha construido Zelensky a Putin como el villano clásico, el sátrapa, el emperador, el rey, o sátrapa, como en ese modelo de excelencia política romano. Sí, sí, sí. Ricardo, nos queda un minuto. ¿Cómo cerrarías tú esta perspectiva sobre Zelensky y su enfrentamiento con Putin? Pues yo lo cerraría más allá de que si estamos ante una actualización del modelo clásico republicano romano, más allá de eso, lo que a mí sí que lo cerraría es que va a haber un antes y un después en el liderazgo occidental. Yo creo que él, independientemente si está construido, si no está construido, pero lo que sí que va a haber es algo en nosotros en los que, y después de Zelensky yo creo que todos, o casi todos, vamos a pensar quién de los que vamos a votar daría su vida y estaría como Zelensky por nosotros. Ese es el punto. Entonces, yo creo que sí que hay una, va a haber un antes y un después de su figura, porque le vamos a exigir a nuestros líderes algo más que no les exigíamos, algo más de pase lo que pase, quédate con nosotros. Y además, no nos olvidemos, después de un contexto de COVID donde no ha habido líderes, donde no ha habido líderes, donde no ha habido si se infectaban, pero no ha habido líderes, ¿no? Y que también volvemos a Roma, pero en este caso un contexto imperial. Marco Aurelio se quedó en la peste y la sufrió con los suyos. Entonces Zelensky va a ser eso. Es a partir de él, ¿qué líder? ¿A quién vamos a votar? ¿Qué haría lo que ha hecho Zelensky? Pues Ricardo del Molino, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muy amable. No, muchísimas gracias, doctor Papiño. Ha sido un placer, un honor. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias. Gracias.